Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, como ven en el título, después de dos años voy a invertir en un juego NFT. Después de dos años de mercado bajista, donde los juegos NFT nadie hablaba, nadie invertía, nadie nada, voy a invertir de vuelta en un juego. En 2021, 2022, por si no estaban en el mercado, había un montón de furor alrededor de los juegos web 3, de los juegos NFT, y mucha gente invirtiendo en ellos. En este proyecto que voy a invertir, es uno de los proyectos que en su momento era un furor muy grande, mucha gente hablaba de él, pero nunca llegaron a sacar ningún juego, nunca llegaron a sacar el proyecto en sí. Es muy ambicioso, es autosustentable, no es un ponzi, no es una pirámide, así que es muy interesante para verlo, echarlo un ojito y ver qué onda. Así que yo voy a invertir en este proyecto después de dos años de mercado bajista. Antes de arrancar el video, les recomiendo mucho, primero, entrar al grupo de Terán, donde actualmente hay un sorteo de 25 dólares, que se entregaba ayer, pero bueno, lo entregaré mañana. Y, por segunda cosa, hoy sorteo de 40 dólares por Kik. Para los que no saben, todos los días a las 9, 10 de la noche, streamió por Kik, como pueden ver ahí, van a tener el link en la descripción. Y hoy vamos a hacer un sorteo de 40 dólares, así que los espero. Hoy, 20, 21, 22 horas por Kik. El proyecto que les vengo a traer en esta ocasión, que es donde voy a invertir, es TheRays. Un proyecto que viene de 2021 y es un simulador de carrera de caballos, donde nosotros vamos a poder alquilar caballos, tener nuestros propios caballos, aparearlos para conseguir mejores caballos, ya que en este juego hay genética, que se va heredando de padre y madre a los hijos. Y, además, también podemos tener nuestros propios estadios y ganar dinero e ingresos pasivos con ellos. Les voy a contar claramente durante todo el video cada una de estas cosas. Y, obviamente, les recomiendo que no inviertan porque yo lo estoy haciendo. Yo puedo perder la totalidad de estos 203 y no me importaría. Pero yo no conozco su economía ni tampoco qué dinero están dispuestos a perder. Nosotros sabemos cómo es el mundo cripto y más los juegos NFT, que podemos ganar mucho dinero, pero también pueden irse a cero, aunque sean proyectos serios y demás. Así que, ténganlo en cuenta y cada uno sea responsable del dinero que desea invertir. Antes de mostrarles la interfaz y que conozcan cómo son los caballos, cuáles son las características de cada uno, les quiero explicar un poquito cómo es el juego. Yo entré acá a lo que sería el White Paper, que les recomiendo que ustedes se lo lean. Siempre que han invertido en algún proyecto, tienen que saber de qué trata en su profundidad. Y, en este caso, es un juego de simulación de carreras de caballos. Vos podés ser dueño de caballo, alquilar caballos o ser dueño del hipódromo. Acá, bueno, vamos a empezar con la aplicación de lo que sean los caballos NFT, que tienen varias propiedades, varias variedades. Tienen la velocidad, el aguante, el tiempo de reacción, enfriamiento entre carreras, el enfriamiento de cría, sexo masculino o femenino, línea de sangre y generación, que los de primera generación son los más valiosos, son los que primero se ven en el mercado. Basándonos en las propiedades y características que tiene el caballo, hay más o menos probabilidades de caer en la carrera. Igualmente tiene su factor suerte, después más abajo te lo voy a explicar, pero esto es muy importante porque hay muchas maneras de ganar dinero, no solamente con las carreras, sino también apareando caballos, teniendo hipódromos y demás. Y en lo que respecta a la cría de caballos, que va a ser una manera de ganar dinero en vez de correr carreras, puedes empezar a criar caballos y venderlos. En este caso, bueno, tenés dos tokens NFTs que van a crear un tercer token, dos caballos que crean un tercero. En este caso va a heredar la genética de los padres con una deviación del más 5 o menos 5%. Por ejemplo, si ambos padres tienen una propiedad de velocidad de 20 de velocidad, la velocidad del hijo puede variar entre 19 a 21, que es algo muy interesante, que es esa aleatoriedad a la hora de aparear caballos. Además de esto, la carrera de caballos no va a depender únicamente de las propiedades, porque también hay factor suerte y no siempre gana el mejor. Entonces las carreras se basan en tecnología RNG, por lo que se espera cierta aleatoriedad en el resultado de la carrera. Los parámetros de velocidad, resistencia y tiempo de reacción también juegan un papel claramente importante. Si vos tenés un caballo mucho mejor que el otro, las probabilidades de ganar son mucho más altas. Este algoritmo se usa principalmente en videojuegos, mostrero estadístico y simulación por computadora, criptográfica, etc. Y en lo que se refiere a los hipódromos, vamos a un sector que a mí me encanta y ojalá que cuando ya lo tengamos funcionado y demás, pueda comprar un hipódromo y no sea muy caro y que ustedes puedan ser accionistas de mi hipódromo, si es así que lo desean obviamente, siempre no recomiendo su inversión, nada de lo que veo en mis videos. ¿Cómo funcionan los hipódromos? Bueno, todas las carreras de caballos se van a llevar a cabo en los hipódromos. La propiedad del hipódromo se establece en tokens de NFT de cada hipódromo. Un hipódromo va a tener en total 10.000 tokens NFT individuales. Es decir, vos si querés podés invertir en un hipódromo de soltiendo un NFT de ese hipódromo. Pero eso sí, para ser socio mayoritario y poder tomar decisiones, necesitas tener más de 5.000, más del 50%. Yo voy a, si no son muy caros y me lo puedo permitir, voy a intentar ser acceso mayoritario y yo tenga el control de ese hipódromo y tomas las decisiones. Te garantiza el derecho a administrar carreras del hipódromo. En este caso, los administradores del hipódromo eligen cómo, cuándo y cómo organizar las carreras, la tarifa de inscripción a la carrera, los fondos del ganador para el premio. Es decir, por ejemplo, hay 100 personas y la entrada es 10 tokens. Bueno, ahí serían, hay 1.000 fondos y yo decido como dueño del hipódromo decir, bueno, yo me quedo con 100 tokens y los ganadores se llevan 700 el primero y 200 el segundo. O, como yo lo decía y como me parezca bien, obviamente siempre intentando favorecer a los accionistas del hipódromo, porque no creo que lo tenga 100% yo, y también a los corredores para que tenga corredor en la carrera, ¿no? Obviamente. Y lo que está muy interesante de esto es que los propios dueños de los hipódromos van a poder hacer anuncios dentro de esto, porque obviamente vos vas a tener un montón de gente jugando diariamente y viendo esas carreras, porque van a tener sus propios caballos o alquilan un caballo o apuestan en un caballo y demás. Entonces yo voy a poder tener un caballón de gente que todo el tiempo ve ese hipódromo y voy a poder venderle a marcas anuncios dentro de estos estadios. Y obviamente esto se repartirá también en parte entre todos los accionistas. Ahora que ya sabemos un poquito de qué trata el juego y cómo funcionaría, vamos a lo que sean los socios patrocinadores, donde se encuentra Binance NFT, tienen sus tokens, sus NFTs listados Binance, algo que suma un montón. Después nos encontramos también con DaoMaker y también están listados su token TheRace en Crypto.com y en KuCoin, que si no tienen cuenta y quieren que resuna les voy a dejar el link en la descripción, así tienen descuentos en comisiones. Pero igualmente yo me voy a esperar para invertir este dinero en el token, porque el 21 de mayo, que es cuando empiezan las carreras y demás, van a hacer una transición de su token actual. Derk, que ya está desde 2021, 2022, tiene su tiempito en el mercado, van a cambiar el token Zerg, como para hacer todo un lavado de cara, un cambio al proyecto y arrancar con todo en este bull market. Como pueden ver, acá tenemos los eventos, los torneos y demás, que acá la cuota de entrada sería un token Derk y el ganador, la bolsa de premios, no sería un solo ganador, es de 190 tokens. Entonces habría 200 participantes, si esto se llena a llenar, estaría el dueño ganándose 10 tokens nada más por tener el hipódromo. El primer lugar se llevaría 100 tokens, el segundo lugar se iría 60 y el tercer lugar se llevaría 30 tokens. Esto entre una carrera de 200 caballos que estarían en premio. Bueno, esto va a depender de, cada hipódromo va a dividir los premios de la manera que ellos gusten. Puede ser que en este caso solo hay 3 ganadores. Yo con mi hipódromo puedo hacer 20 o 30 ganadores, que hayan menos tokens cada uno, pero que haya más ganadores dentro de la carrera. Esas son decisiones del dueño del hipódromo. Acá tenemos todo lo que sean los caballos NFT, que como podemos ver, tienen, bueno, cualidades y cosas que les podés agregar al caballo para que tenga más velocidad, tenga más resistencia, tenga más enfoque y demás. En este caso lo podés alquilar. O si ya tenés un caballo, podés alquilar otro caballo para criar. O podés alquilar un caballo para que corra una carrera. Vos decís, bueno, este caballo me gusta bastante, lo alquilo y le pagas al dueño del caballo. En este caso, bueno, lo podés ver un poquito y también lo podés ver en modo 3D. Bueno, con todas las cosas que tienen puestas es increíble. Este señor lo tiene bastante cuidadito. La realidad, bastante bien. Y la realidad es que después de ver todo esto, la verdad es que me motiva bastante el proyecto y me gustaría poder tener, ser socio mayoritario de un hipódromo. Pero todavía estoy esperando. Todavía estoy esperando que salga, hagan la transición del token el 21 de mayo. Ya faltan algunos días y que se empiece a normalizar un poquito todo ya que cambiar el token del proyecto, los NFTs y demás, capaz con esos temas de cosas hay un poco de lío y desorganización. Y también siempre les digo, chicos, cuiden su plata. No inviertan en cualquier cosa que les dice cualquier youtuber, sea yo o sea cualquier persona. Yo les dije que iba a invertir 200, 500 o capaz hasta 1000 dólares, pero todavía no invertí absolutamente nada porque estoy esperando esta transición del token y ver cómo resultó el proyecto, cómo lo viene tratando la comunidad y demás. Cualquier cosa, nada, los espero hoy en Kik a las 21, 22 horas que vamos a sortear los 40 dólares y además se vienen cositas muy lindas. Así que nada, dale like, suscríbete y cualquier duda, tenlo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.